Hola chicuelos y chicuelas, aquí estamos en, esta vez, clase en vídeo, pero vamos a seguir con el ejemplo que dejamos en clase el último día, el jueves. Tenéis en el repo una versión del código en el que acabamos, pero ya un poco más completado, ¿vale? Justo, bueno, pues acaban los deberes que os deje pendientes, que es esa ventana que diseñábamos de login, sencilla de ejemplo, completarla con los componentes que nos faltaban, dejamos ahí, o sea, esbozamos como queríamos que fuera esa ventana, pero nos faltaban acabar los componentes. Entonces, os recuerdo que es lo que tenemos, si lo sincronizáis con el repo, encontraréis este mismo código que os estoy enseñando. Tenemos un programa principal que ahora solo va a hacer la creación de nuestra ventana, esta ventana de login que tengo aquí, que realmente no hace falta que tenga este prefijo de paquete, así que se lo voy a quitar, estamos en el mismo paquete de la clase de la ventana, estoy en este main. Y fijaos la diferencia cuando empiezo a hacer programación orientada de eventos como estamos haciendo estos días. Mi main que antes era el que se encargaba de todo el trabajo, ahora va a hacer muy poquito trabajo. Va a crear la ventana y va a lanzar la visibilización, es decir, va a decirle a que sea visible. Y en el momento que esto ocurre así, en el momento en que hacemos este set visible, es cuando se lanza el hilo de Swing y empieza a ocurrir la magia de que nosotros ya nos acabamos, nuestro main se acaba, pero es Swing quien sigue visualizando la ventana. De momento todavía no se ha hecho eventos, lo haremos en este vídeo, pero ya estamos consiguiendo, voy a ejecutar este main, que esta ventana se cree, que se visualice y que se puede hacer cosas como moverla, redimensionarla, pulsar a los botones, teclear texto en los cuadros de texto. Digamos que ya es funcional, es verdad que no hace nada todavía en el sentido de que como no hemos programado todavía ningún botón, pues estos botones no hacen nada y los checkbox tampoco hacen nada y que escribamos un usuario o un password tampoco hacen nada, pero la ventana ya está funcionando. ¿Por qué? Porque Swing se está encargando de varias veces por segundo detectar si algo que el usuario está haciendo contra la ventana, si está tecleando, si está moviendo el ratón, si está haciendo clic y responder a esa acción con el funcionamiento correspondiente. En el caso del cuadro de texto, si tecleamos algo, pues se meten esas letras dentro del cuadro de texto. Si borramos, pues se borran las letras del cuadro de texto. Si hacemos check en el checkbox, el checkbox se activa y se desactiva. Es decir, cada componente, digamos, tiene su funcionamiento natural y es Swing quien se encarga de ello. Nosotros ya no tenemos que hacer ninguna programación de cuándo el checkbox se pone o se quita, cuándo una letra que se mete por teclado se tiene que poner en el cuadro de texto. Ese funcionamiento básico, digamos, está incluido en la definición de cada componente. Lo que sí tendremos que programar luego es la lógica que queremos que ocurra con nuestra ventana. Obviamente, por eso, al pulsar el botón cancelar, fijaos que se nota una acción, una reacción de ese botón. Hay como un efecto visual que nos muestra que se está pulsando, pero no está pasando nada porque todavía no hemos definido qué queremos que pase cuando ese botón se pulse. Lo hacemos en un momento. Pero antes vamos a revisar brevemente el código que he completado, bueno, y el que hicimos el otro día. Tenemos una clase nueva, que es la clase ventana, que hereda de JFrame. De hecho, este warning que me está dando aquí es porque la clase, al ser serializable, al heredar de JFrame, JFrame es serializable. Recordad que hemos comentado esto cuando veíamos ficheros binarios. Y los ficheros binarios, si no indicas un campo, un atributo especial, que es este, que si dais a completar el propio clip se os ayude a hacer, es este SerialVersionUID, que es una marca que, digamos, se informa a Java de que el número de versión de tu clase es el que pones aquí, en este caso el número 1, digamos la primera versión de mi clase. Recordad que cuando serializas un fichero binario, Java coge todo lo que toda la clase tenga y lo va guardando en disco. Entonces, si cambiamos algo en la clase, el fichero binario cambiará y por tanto los ficheros binarios que tengamos ya antes no nos funcionarán. En cualquier caso, normalmente no vamos a guardar una ventana en disco, ¿vale? Luego, normalmente esto no me va a servir para mucho, pero como JFrame implementa serializable, o sea, digamos que está preparado para poderse guardar en disco, aunque nosotros no lo vayamos a hacer, Java me da ese warning de que es serializable y no ha definido este campo. Entonces, más, este warning en particular, si lo arregláis como he hecho yo ahora, pues, veis que os deja de dar. Si lo mantenéis, pues, es un warning que no tiene mucho problema. Me olvido el warning y voy a lo interesante. He definido entonces una clase que extiende a JFrame, por lo tanto, es una ventana y esa ventana natural, nativa que tenemos con el JFrame, lo que hacemos es enriquecerla, aumentarla. Por eso lo del extender de la herencia, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a aumentar? Con la ventana particular que queremos crear de login y esto es lo que empezamos a hacer el otro día en clase. Creo el contenedor, que es el JFrame, obviamente eso ya está en el propio constructor. Configuro el contenedor, hicimos cosas, esto ya lo hicimos en clase, como el título, el layout del panel principal. Creo el resto de contenedores, ¿no? Lo íbamos haciendo por pasos. Como os dije, no es necesario que el orden sea este, pero es importante tener un orden para no liarnos porque enseguida estos constructores nos van a crecer bastante de tamaño. Configuramos los contenedores. Creo que el otro día también hicimos en clase que el color se hacía, ahora ha cambiado un poquito eso. Imaginaos que aquí queremos ver exactamente qué paneles están ocurriendo en la ventana, ¿no? Entonces, como el fondo de todos los paneles es gris, es el mismo fondo, salvo que tú tengas muy claro lo que estás haciendo, aquí es difícil decir, ¿qué panel es? ¿Dónde empieza un panel donde acaba otro? ¿Cuál está en el centro? Porque está, obviamente, si empiezas a hacer este tipo de redimensión, digamos que tienes la intuición de qué está pasando, ¿no? Es como que se nota que este gráfico está aquí y no está cambiando y está en la parte izquierda, se nota que lo que crece es todo este panel, pero realmente no lo estamos viendo porque no hay líneas que marquen la diferencia del panel. Aquí hicimos el otro día lo de poner un fondo, pero el fondo, claro, solo afecta a la parte del panel que no está rellena, digamos, ¿por qué aquí no se ve el fondo? Porque estas dos líneas, la línea del panel de usuario y el panel de password, como a su vez son paneles, está poniéndose un panel por encima del que hay atrás y está tapando el panel, el panel central, que llamábamos. Si queréis alguna vez, si no tenéis claro lo que está pasando con los paneles y queréis ver exactamente dónde empieza un panel y dónde acaba el otro, el tema del color de fondo, como estáis viendo aquí, a veces no es muy representativo, yo lo que suelo hacer es ponerles borde y así vemos también cosas que se pueden hacer con los contenedores. Entonces, si quiero ponerles borde, pues simplemente, igual que hay set para un montón de cosas, hay un set para el borde, p central, set border y aquí tengo que crear un borde, un borde es una clase un poco especial que tiene un constructor, lo que se llama un constructor de factoría, en lugar de hacer un new del borde, que es lo que habitualmente hacemos para construir cualquier objeto, hay un método dentro de la clase border y más particularmente no en la clase border, sino en la clase border factory, que es una clase relacionada con la clase border, que de hecho está en el mismo paquete que casi todo swing, en java x.swing, que tiene un constructor de bordes, digamos, es una manera de crear bordes en lugar de con un new, con un constructor directo, con un constructor directo a través de esta clase border factory, entonces aquí veis que hay un create y hay un mogollón de bordes distintos, de línea, de color, con efectos de relieve, ahí podéis vacíos, combinados, podéis hacer bordes de todo tipo, voy a hacer un borde súper sencillo, simplemente con una línea con un color, por eso podríamos ponerle anchura, grosor a esa línea, pero simplemente voy a marcar el color de la línea, para explicar lo que os quiero comentar, simplemente me vale con una, perdón, voy a poner un color, hay manuscritas ahí al red, es un color de los que hay por defecto, podrías poner cualquier color, obviamente. ¿Veis este borde? Entonces, ahora se ve mucho más claro, ojo, el panel central es este. Si quieres ver dónde está el panel este de usuario, porque aquí hemos metido un panel, aquí hemos metido otro, ¿no? Luego hemos metido este, pues nada, pues esto mismo lo puedes hacer con los paneles que necesites y vas viendo un poco, sobre todo al principio, cuando empiezas a trabajar con paneles, que es más lioso el, no sé muy bien lo que estoy haciendo, dónde empieza cada panel, con los bordes es bastante fácil, además los bordes los puedes aplicar no solo a paneles, sino a componentes, ¿no? Por ejemplo, a este escudito que hablo de él, le podría aplicar también un borde. Si queréis, por ejemplo, ver dónde acaba y dónde empieza el borde de los paneles superiores, pues a este panel que llamé panel superior y a este panel que le llamé panel intermedio, cuando hicimos el otro día el diseño de la ventana en clase, pues le puedo decir también lo mismo, ¿no? Panel intermedio, bueno, de hecho voy a copiarlo y dejarlo, este mismo b central es pintermedio.setBorder y, por ejemplo, voy a cambiarle de color y el b de central le pongo intermedio o superior primero y luego le pongo intermedio y le voy a poner otro color. No es que tengáis que hacer esto en las ventanas, ¿eh? Simplemente es una manera de cuando estás empezando a trabajar con paneles enterarte un poco mejor de dónde estás haciendo cada panel. Por ejemplo, a este le pongo magenta y ahora fijaos en la nueva ventana aquí ya es mucho más clara, ¿no? Todo este rojo está bordeando al panel completo, el panel central y dentro del panel central que pusimos un box layout. ¿Veis que aquí tengo este layout para el panel central? Un box layout significa que va a estructurarse en una línea y como hemos dicho que se lo haga en el eje y se va a estructurar en una línea vertical y eso es lo que está haciendo. Hay una línea vertical, hay una serie de filas, podríamos decir, donde la primera fila la ocupa el primer panel. Ahora vemos el añadido que hemos hecho un poco abajo en el código. La segunda fila la ocupa el segundo panel, la tercera fila la ocupa el checkbox y la cuarta fila la ocupa una línea de mensajes que todavía no tiene texto y por eso no se está viendo nada, pero ahí hay una línea de mensajes que luego podremos cambiar cuando queramos hacer algún mensaje al usuario. Y veis que con los colorines se ve, bueno, pues ese panel superior que he metido aquí es este que estoy viendo hacia arriba. Digaos que ¿por qué tiene tanta altura? Porque el gestor del layout se swing, es el que se encarga de que siempre las cosas encajen. Entonces, si tiene sitio justo, lo mete justo y si tiene sitio de sobra, lo mete de sobra. ¿Veis lo que está pasando? Como lo que tiene abajo es un checkbox, le da el sitio mínimo. Como lo que tiene aquí es un jlabel, le da el sitio mínimo, pero como lo que tiene aquí son dos paneles y los paneles pueden ocupar cualquier espacio, digamos que lo que hace es rellenar los paneles. Aquí cuando vayáis haciendo ventanas un poco más elaboradas, puedes hacer que cada componente limite la altura que quieras que tenga, que unos tengan paneles y otros no. Y podéis jugar con eso para hacer que el espectro visual sea uno o sea otro. Obviamente si en los cuatro casos, en las cuatro filas, metierais paneles, pues se comportarían de forma un poco más similar que ahora donde tenemos paneles en las dos primeras filas y componentes directamente en la tercera y la cuarta. Fijaos que si lo reduzco mucho ahí sí que se ve más el primer panel, el segundo panel, la tercera fila que es la del checkbox y la cuarta fila que es la del jlabel. ¿Sí? Queremos ver esto del jlabel y el checkbox. Está un poco por debajo en el código. Voy a ir de hecho a ampliar aquí porque la consola de momento no lo voy a utilizar mucho. Y fijaos que lo que hago es en una zona posterior a la creación de los contenedores y la configuración que he hecho aquí, creo todos los componentes. Todo el orden de este código de constructor es indiferente, ¿vale? Porque lo que hago en el constructor de una ventana es darle forma a todo lo que compondrá la ventana. Pero si creas antes un botón u otro, si creas antes un jlabel o un panel, realmente no importa mucho porque al final cuando visualices la ventana tiene que estar todo ya dentro de la ventana. Con lo cual, el orden simplemente es por organización, por no perdernos cuando estamos haciendo un constructor de ventanas que, como veis, empieza a subir el número de líneas y el número de variables de los que tenemos que estar pendientes. Toda esta sección de inicialización tiene que ver con los componentes que hay en la ventana. Hicimos algunos en clase, lo he completado, así por comentar las cosas que pueden ser un poco más raras. Obviamente, esos son cuadros de texto y jlabels. Aquí hay un jcheckbox, que es esta línea. Jcheckbox simplemente pones el texto y puedes inicializar, además, si empieza con true o con false. Le he puesto un true para demostrarlo, pero si pusieras un false o por defecto, se inicializa ese checkbox al vacío. Fijaos que es activo. Si yo hago clic aquí, el checkbox cambia. Aunque, de momento, no estoy utilizando esa información para nada. Otro componente aquí interesante es el escudo de la izquierda. Esto es un jlabel también, ¿vale? En Swing, en Java, tanto los textos estáticos de pantalla, es decir, los que no va a poder editar el usuario, como las imágenes, que tampoco va a poder editar el usuario, se pueden implementar con el mismo componente que es el jlabel. Simplemente, si el componente lo creas dándole un texto, como en este caso, te creará un label de texto, una etiqueta de texto. Si lo creas pasándole una imagen, fijaos que el jlabel está sobrecargado y, además de recibir un texto, puede recibir un icon, pues te pondrá ese icono, te pondrá esa imagen en el jlabel. Icon es una clase que tiene varias posibilidades para crear imágenes partiendo de ficheros o partiendo incluso de dibujado programático. Aquí lo he hecho con una de las clases que más habitualmente se utiliza para cargar ficheros desde disco, que es Image Icon. Entonces, lo que hago es crear un nuevo objeto de la clase Image Icon, icono de imagen, que recibe directamente, puede recibir directamente un file, un nombre del fichero. Y aquí tenéis que tener precaución, cuidado, de saber dónde está el fichero que queréis cargar. He cogido uno de los que tenemos en el repo, pero fijaos que toda la ruta que le tengo que dar para que me lo cargue bien. Está por defecto, empieza, el inicio de cualquier ruta de proyecto, está en la raíz del proyecto. Lo que sería la raíz del proyecto que, no la tengo por aquí seleccionada, este es mi proyecto, esta es la raíz. No voy a colapsar SRC para entender mejor. Entonces, si tuviera el fichero gráfico aquí, en la parte izquierda de mi Eclipse, justo en la raíz del proyecto, pues directamente le podría dar aquí el nombre del fichero gráfico. Pero como lo tengo dentro de toda la zona de ficheros fuente, pues entonces tengo que ir SRC, tema útils, útils, porque este iconito lo he encontrado por ahí en la parte de utilidades, útils, ventana bitmap, ventanas, ventana bitmap, IMG, veis esta ruta, es exactamente esta que estoy poniendo aquí. Los paquetes en Java se estudian con puntos, pero las rutas de disco, es esa misma ruta, pero sustituyendo el punto por una barra, ¿no? Entonces veis que es exactamente esa ruta sustituyendo el punto por una barra dentro de SRC, y luego al final ya el nombre definitivo del fichero, que es el nombre de uno de los ficheros que tengo aquí. Obviamente podéis hacer esto en cualquier otra ruta o con cualquier otro fichero. Sí que es recomendable que sean rutas relativas al proyecto. Cuando luego esto se lo quieras enviar a un cliente, cuando quieras hacer una imagen del proyecto para producción, normalmente ya no vas a tener el mismo esquema, no vas a tener Eclipse, de hecho no vas a tener ni el directorio SRC, ¿vale? Esto normalmente en lugar de hacerlo SRC, normalmente se crea una carpeta de recursos o una carpeta de imágenes, y en esa carpeta de imágenes, dentro de la carpeta raíz del proyecto, es donde normalmente solemos meter este tipo de cosas, lo haremos más adelante en algún otro ejemplo. Aquí simplemente es para que veáis cómo se carga un gráfico, simplemente se ve en la ruta en la que está. Obviamente cuanto más enrevesada es la ruta y cuanto más absoluta es con respecto a vuestro ordenador, más probable es que cuando os llevéis esto a otro ordenador no funcione. Por eso es mejor que la ruta siempre sea relativa al proyecto. Y bueno, algunos botones, botones ya hemos visto. Y también igual que se crean los contenedores y se pueden configurar, se crean los componentes y se pueden configurar. He hecho un par de añadidos aquí, un poco arbitrarios, ¿vale? Para que veáis cosas que se pueden configurar en los componentes. He configurado que el texto del botón de aceptar sea verde. Foreground, igual que comentábamos con el panel, hay un background y hay un foreground. Lo que pasa es que también he puesto el botón de aceptar como deshabilitado. Esto a veces nos interesará que algunos botones no siempre se puedan pulsar. Imaginaos que queremos que te lo puedes dar a aceptar cuando el usuario y el password tengan algún contenido, pero cuando estén vacíos, pues no puedas hacer clic en el botón de aceptar, una cosa bastante habitual. Pues lo que hay que hacer es un método que de hecho tienen todos los componentes de swing, es setEnabled. Si le pones a false, te sacará ese aspecto visual un poco como nublado, ¿no? Indicando que no puedes hacer clic y de hecho verás que no reacciona clic del ratón. Si le pones a true, por defecto los componentes están activados, están en Enabled, entonces pues reaccionará normal como es el botón de cancelar. Esto obviamente luego se podrá cambiar desde los eventos, luego lo hacemos. De la misma forma he probado ocultar un botón. Fijaos que el botón de olvidada lo he ocultado. El setVisible que podemos hacer sobre la ventana se puede hacer sobre cada uno de los componentes individuales. Es un poco distinto no tener el botón que tenerlo invisible. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedo decirle setVisible a true y el botón aparece. A veces se hace que un elemento esté deshabilitado, como he hecho con el botón de aceptar, pero en otras configuraciones te puede interesar que haya un botón que no aparezca, porque cuando tienes un estado determinado de la ventana, ese botón no tiene ningún sentido. Y sin embargo, cuando vas evolucionando en esa ventana, metiendo datos o lo que sea, a lo mejor ese botón pasa a tener sentido y entonces lo haces visible. Para que veáis un poco qué tipo de cosas se puede hacer. Obviamente aquí si os ponéis en cualquier componente, por ejemplo, cualquier botón, empezáis con el set y dais a control espacio, veréis que hay cantidad de cosas que se pueden hacer, que se pueden modificar con cada uno de los componentes de Swing. Iremos viendo algunas de las más habituales, pero los programadores expertos se las saben todas. Hay algunas que no se utilizan nunca, algunas que son muy raras y cuando las necesitas, pues vas y las buscas. Os he hecho un ejemplo aquí, por ejemplo, el tooltip text. Todos los componentes de Swing tienen un tooltip, una pista, que la puedes modificar. Si no la modificas, por defecto está vacía, pero si la modificas, pasa este tipo de cosas que vais a ver aquí. Si me pongo un poquito encima del botón de cancelar, lo que tengo ahí, ¿veis que aparece como un globo que me da una información de ayuda? Esto lo habréis visto en muchas aplicaciones. Bueno, pues esto es tan fácil como hacer set tooltip text al componente que quieres que te ayude. Y luego simplemente poniéndote encima unas décimas de segundo, te sale esa ayuda, te sale ese texto, el texto que hayas configurado, en este caso en el botón de cancelar. Esto lo podéis hacer con los componentes de aquellas partes de la ventana que necesiten una explicación o que no sean suficientemente claras. Es una práctica muy habitual en aplicaciones de escritorio. Bueno, y en aplicaciones web también. Son ejemplos, obviamente hay muchísimas más cosas que se pueden configurar de los componentes. Y finalmente, en la última parte del constructor, de momento, porque ahora lo ampliaremos, asignamos los componentes a contenedores. Y aquí, como veis, también se puede dar cualquier orden y es muy fácil equivocarse. Es verdad que enseguida te das cuenta porque ves que hay algún componente que te falta o que te sobra o que está en el sitio donde no debe estar, ¿no? La norma aquí sería casi, como os he dicho alguna otra vez estos días, ser ordenados, ¿no? Es como si tienes que añadir al panel principal, ¿qué añades al panel principal? Vale, o sea, me añado el panel central en el centro, voy a ir remarcando aquí, el panel central en el centro, el panel inferior en el sur, el panel, el label de cabecera, la etiqueta de cabecera en el norte y el logotipo en el oeste. O sea, pues hacer esas cuatro cosas cerca, seguidas, da igual el orden, porque así es como, vale, no me he olvidado de nada del panel central. Ahora voy con otro panel, el panel superior, ¿vale? Pues el panel superior que tengo que añadir, tengo que añadir la etiqueta de usuario y el cuadro de texto de usuario base, pues el superior añades lo que tengas que añadir. Fijaos que aquí depende cada contenedor del layout que tenga. El panel superior lo definimos con flow layout, pues hace un flow, de izquierda a derecha, y si necesitara más espacio, fijaos que si reduzco mucho la ventana, se empieza a poner ya de arriba a abajo. Obviamente si cabe en una fila, pues se pone solo en una línea y se empieza a poner hacia abajo si no tiene espacio horizontal suficiente. Eso lo hace el flow layout automáticamente. ¿Veis lo que ganamos con el layout? Que no necesitamos andar precisando donde cada componente va dentro de la ventana. El propio layout hace el trabajo de calcular exactamente en qué sitio y además de recalcularlo cuando la configuración de la ventana cambia. Y lo mismo con el resto de paneles, ¿no? El panel central, ¿qué cosas tiene? Pues tiene cuatro cosas en un box layout. Pues nada, simplemente la he señalado en el orden adecuado, ¿no? Primero el panel superior, luego el panel intermedio, luego el checkbox y luego el laven. Entonces lo importante que es nombrar aquí bien a los componentes, ¿no? Como empieces con panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, enseguida te haces un lío de cuál era el 1, cuál era el 2, ¿no? Sin embargo, si das nombres significativos a los componentes, nombres que tienen que ver con la posición en la pantalla, con el tipo de trabajo que hacen, es más fácil, es más probable que no la liemos, ¿no? O que tengamos dudas a la hora de saber que se añade en qué sitio. Pero aquí sí que es muy importante tener presente la configuración de los paneles y cómo se anidan entre sí. Lo que os decía de hacer este dibujito, ahora estamos viendo ya en ejecución, pero hacerlo antes en lápiz y papel. Tener claro, pues, también con colorines, ¿no? De qué panel es este, qué layout tiene, qué otros paneles entran dentro, cada uno qué nombre le damos, con qué layout va cada uno de los paneles, panel principal que layout tiene. Entonces hay que tener claro todo eso antes de construir esta ventana tal y como estáis viendo. Si no, sería hacer una ventana un poco en directo, hombre, cuando ya tienes un poco de experiencia es más fácil, pero sin tener el dibujo delante es muy difícil hacer una ventana y que te salga bien, porque ya veis que en una pequeña, tan sencilla como hacer un login, ya estamos con unos cuantos paneles y una decena de componentes que tenemos que tener claro en qué orden va y en qué sentido debe de cada uno. Ok. Bueno, pues, esto sería la parte de construcción. Entonces, para hacer programación orientada a eventos, para hacer programación de ventanas en Java y en cualquier otro lenguaje, hay siempre como dos cosas que aprender. La primera cosa es esta, es cómo construimos estructuralmente nuestras ventanas. Para eso hay que hacer bastante trabajito de detalle, que es este que estamos viendo. Y hay luego otra parte, que es la que os voy a contar ahora para que juguéis un poco estos días vosotros también con ella, que es programar los eventos. Es muy divertida, porque es como, bueno, ya tengo la ventana y ahora qué hago con ella. Entonces, vamos a intentar entender la base de la programación de eventos para que a partir de ahí podáis intentar estos días probar vosotros los eventos más esenciales, que hay más habituales, y empezar a entender cómo funcionan. Acordaos, primera idea. No hay ningún sitio del código en el que yo pueda decir, si el botón está pulsado, haz esto. Algunos a lo mejor tendréis tendencia de decir aquí, bueno, pues vete un if, ¿no? Como ya acabo con la ventana, si el botón está pulsado, si el botón tal está pulsado, entonces hago no sé qué. Pero es que el constructor no se va a quedar ahí. De hecho, ¿quién ejecuta este código? Este código lo ejecuta main. Vale, main ejecuta el código constructor ahí y lo va a acabar entero. Y hasta que no haya este set visible, no se va a visualizar la ventana. Luego, cualquier código de control que intentáramos poner aquí no va a tener ningún sentido. La ventana todavía no está visible cuando ponemos ahí el control. Y además, este código va a ejecutarse en un momento. Y algunos podéis pensar, bueno, pues hacemos un bucle, ¿no? Hacemos un bucle de hasta que el botón no esté pulsado, esperamos. Bueno, pues entonces nuestra ventana no se va a visualizar nunca. Porque todavía no hemos llegado al punto en el que la ventana se hace visible. Entonces, olvidaos esa manera de pensar que tenemos cuando solo tenemos programación estándar, cuando solo tenemos un nido, cuando solo tenemos un main y el main hace todo. Nuestro main ya no va a poder hacer esto. Nuestro main se va a ver acabado cuando la ventana esté funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar qué cosas tienen que ocurrir cuando el botón se pulse, pero no vamos a ser nosotros las que las llamemos. Swing las va a llamar. Os voy a enseñar un gráfico, una animación que sigue una de las que vimos el otro día. Intentando explicar mejor o intentando explicar de una forma un poco más gráfica este concepto. Yo tengo mi main. Lo que normalmente hemos hecho ahora es ejecutar el main y cuando se acaba el main, se acaba el programa. Vimos ya el otro día que con formación visual, con formación de GIS en Java, hay algo de magia que ocurre en cuanto sacamos la primera ventana. Pues lo voy a ampliar un poquito en este gráfico. Ejecuto mi main. Entonces, mi main, como decíamos, crea la ventana. Vale. En cuanto haga el set visible a true de esta ventana, va a empezar a funcionar Swing. Esta parte de la derecha que digamos que está dormida, es un hilo que yo no he programado, pero que está dormido, estoy esperando a que pase algo, pero mientras no se lanza, no pasa nada, todavía no se lanza. Pero antes de hacer el set visible a true, lo que voy a tener que hacer y ahora enseguida lo programo, es decirle a la ventana, bueno, y más bien decirle a Swing, oye Swing, prepárate. Cuando te hagan un botón, un clic en tal botón, tendrás que hacer esto. Cuando te hagan un, cuando pulsen una tecla en un cuadro de texto, en tal cuadro de texto, tendrás que hacer esto. O sea, lo que tengo que pasarle al Swing es como cajitas, recetas, de qué tendrá que hacer si procede. Y acordaos que aquí perdemos el flujo de control. Si le decimos cuando se pulse este botón, haz esto, no tenemos ni la seguridad de que se vaya a pulsar, ni ninguna certeza de en qué momento se va a pulsar, porque ya depende del usuario, depende de la persona que esté físicamente delante del teclado, delante del ratón, y en el momento en el que esa persona decida hacer algo. Entonces, lo que hacemos es definir un montón de cosas que pueden ocurrir y la receta de qué hacer en cada caso. Es como si diéramos instrucciones a un amigo, a un guarda de seguridad que va a cuidar nuestra casa los fines de semana, ¿no? Es como, bueno, pues riega las plantas en no sé qué hora, preocúpate de si llamen a hacer no sé qué, pues le hacemos una lista de instrucciones y esa persona se encargará de ejecutarlas cuando proceda. Esto es Swing. Swing es nuestro guarda de seguridad de la ventana y le vamos a decir, cuando se pulse un botón haz esto, cuando se escriba en el cuadro de texto haz esto otro, si se pulsa el checkbox haz esto otro, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, primero voy a ver visual y ahora lo programamos, ¿vale? Lo que hago es añadir código de todos esos eventos, pero es código que no estoy ejecutando, estoy preparándome para cuando se ejecute, pero no voy a ejecutar nada de todo esto, voy a decir, mira, el código que tienes que ejecutar con el botón, el código tienes que ejecutar con el cuadro de texto, el código tienes que ejecutar con el combo box, Swing se lo guarda y a partir de ahora en ese momento ya hago visible la ventana, Swing empieza a funcionar y el programa mío se acaba, mi main se acaba, yo aquí ya he acabado mi trabajo, Swing tiene el suyo, tiene todo el suyo pendiente y este ciclo que habíamos el otro día, este bucle de tiempo real, decíamos, bueno, se pasa todo el rato solo dibujando ventanas, bueno, pues ahora amplío un poco la información, se pasa todo el rato dibujando ventanas y gestionando eventos de esas ventanas y ahora ya sabemos que nosotros podemos configurar cómo responder a esos eventos, que es un evento, es una acción que ocurre en mi sistema gráfico de interfaz de usuario, que normalmente es una acción generada por el usuario, veremos que hay algún evento que puede estar generado, pues por ejemplo un evento de temporización, que puede estar generado por la propia máquina, por el reloj de la CPU, pero casi todos los eventos son generados por el usuario, por la interacción del usuario con el ordenador, entonces cada uno de esos eventos, Swing puede tener o no receta, quiero decir, si se impulsa en este botón ¿qué pasa? pues a lo mejor no hay receta, pues no pasa nada, eso es de hecho lo que nos estaba pasando a nosotros cuando dábamos al botón de cancelar, no estaba pasando nada porque todavía no había receta de qué hacer cuando se pulsa el botón de cancelar, entonces lo que vamos a hacer es añadir esas recetas y ahí que va a hacer Swing, lo voy a representar visualmente, cuando el usuario lanza un evento, Swing en ese ciclo de tiempo real en el que varias veces por segundo está revisando todas las ventanas que tiene, detecta que hay un evento, busca si hay código de gestión de ese evento y si lo hay lo ejecuta un momentito y sigue con su ciclo y así al rato, pasa a otro evento, pues Swing busca ese evento, busca código asociado a ese evento y si lo hay lo ejecuta y vuelve a su trabajo, entonces estos códigos de gestión de eventos van a tener que ser muy cortitos porque si los hacemos largos Swing se dedica a ejecutar esos códigos de eventos en lugar de hacer lo que tiene que hacer que es dibujar ventanas, haremos algún ejemplo, tener que ver más claro esto, pero ahora vamos a ver cómo añadir estos eventos, este es un modelo que en informática se llama el modelo de observer, de observador y en particular en la implementación de Java lo llaman el modelo de escuchador, ¿qué quiere decir este modelo de escuchador? quiere decir que Swing va a escuchar eventos que ocurran en la ventana y si ocurren esos eventos va a lanzar código asociado al que va a llamar escuchador a cada uno de esos eventos, entonces lo que vamos a tener que programar ahora son los escuchadores, los códigos que se lanzan cuando el evento se produce, vamos ya a nuestra ventana de Java y nuestro eclipse y nos olvidamos del if button pulsado, esto no vale para nada, pero lo que sí vale es hacer una sección más y nos va a ser una sección grande si hacemos gestión de eventos porque igual que puede haber un montón de componentes en cada ventana, también puede haber un montón de eventos y suele haber un montón de eventos en cada ventana, pero esta ya es la última sección de mi constructor, que es inicializar o preparar los eventos o los gestores de eventos, eso que os he dicho de las recetas, preparemos las recetas, ¿cómo prepararlas? vamos a empezar con la más sencilla, la más sencilla es la del botón, cogemos cualquier botón, el de cancelar por ejemplo que está activo porque el otro al pobre lo tenemos todavía desactivado, botón de cancelar, control espacio, le dejamos aquí y se que no se complete, punto, ahora tenemos que decirle a ese botón qué gestor de evento le vamos a asociar, qué escuchador le vamos a asociar cuando pase algo, qué sintaxis tiene para esto, primero, va a ser un add, porque como veremos vamos a poder hacer varios gestores de eventos para cada cosa, vamos a decirle si hay un evento de teclado hace esto, pero también hace esto y también hace esto y también hace esto otro, pues como es un también no es un set, es un add, esto no siempre es así, en otros gestores de gig es un set, hay gestores de gig que solo permiten un gestor de eventos por cada evento, swing permite varios gestores de eventos, por eso es un add, add, añade, escuchador y el escuchador es listener en inglés, bueno pues si queréis ver cuáles son los posibles, escribid add listener, control espacio y aquí te va a enseñar eclipse, todos los posibles escuchadores que tiene el componente concreto que estás programando y siempre tenemos que tener cuál es la fuente del evento, no es la ventana, aunque la ventana también es fuente de eventos, pero normalmente tenemos que ir a cada componente, ¿de qué hablo ahora? ¿de este botón? ¿hablo de este cuadro de texto o hablo de este checkbox? estoy particularmente en un botón, ¿no? pues el botón cancelar, ¿qué eventos puede gestionar? todos estos, veremos que algunos son los más típicos y otros no se usan nunca, ¿vale? no os preocupéis de que esta lista es como veis un poquito larga, el botón, el botón es un elemento muy básico, por eso os he dicho es más sencillo que lo que se puede hacer sobre él es actuar, aquí veis un mouse, ¿se puede programar el mouse sobre el botón? sí, se puede programar el mouse, podemos hacer control de qué pasa si haces un clic o si mueves o si entras o si sales de un botón, pero normalmente da igual que hagas un clic o da igual que pulses en el teclado porque el botón también se puede activar por teclado, lo importante es qué pasa si se activa, ¿no? y por eso como es un componente activo es un componente de acción, hay un evento especial que no tienen muchos componentes pero sí lo tienen los botones que es el action y server, ¿qué quiere decir? este es un escuchador que espera a la acción, y que se lanza cuando la acción ocurre, ¿qué acción es en un botón? ¿qué es la acción? que se pulse, entonces hago una action listener y me va a pedir, fijaos en la asignatura del método, un action listener, ¿qué es action listener? todos lo que veamos en esta parte de la asignatura van a ser escuchadores, listener, action significa el tipo de escuchador, como os he dicho hay mouse listener, key listener, focus listener, veremos los 5 o 6 más habituales, action es el más sencillo y el que los botones vamos a programarlo siempre así, que es la acción, es un escuchador de acción, y siempre la forma que tiene esto en Java, en el lenguaje, son interfaces, porque es un comportamiento, ¿vale? es algo que se comporta escuchando acciones, bueno, pues hay que implementar el action listener, ¿qué le podemos poner aquí? un objeto que implemente action listener, y todavía no tenemos ninguna clase que implemente action listener, pues vamos a aprender a hacer clases escuchadoras, voy a hacerlo de momento aquí, y luego además os cuento esto como evoluciona y veréis el sentido de que lo haga aquí, podría hacerlo fuera, podría hacer una clase externa, una clase en otro fichero, pero vamos a hacerlo aquí, voy a llamarlo escuchador botón, debemos llamar como queramos, ¿vale? lo importante es que esta clase tiene que implementar, implement action listener, ¿sí? action listener, fijaos que lo tengo que importar, os decía el otro día que hay varios paquetes que importaremos muy habitualmente cuando acabamos ventanas, este es el tercero, java.wt.asterisco, lo usaremos sobre todo con los layouts, java.x.swing, lo usaremos con prácticamente todos los componentes y contenedores, lo que empiezan por j, todo va aquí en java.x.swing, y todos los eventos van en este otro paquete java.wt.event.estero, bueno, punto event, pues una cosa que se suele hacer si vais a hacer programa exclusivo de ventanas, si vais a hacer una clase que trabaja todo el rato con ventanas, es hacer estos tres inputs, porque casi todo lo que usemos con ventanas va a estar o en java.wt o en java.wt.event ahora que vamos a empezar a usar eventos o en java.x.swing, entonces digamos que son tres inputs que le puedes dejar a eclips que los vaya importando, pero es como si una vez los pones y los pones con el asterisco, ya no vas a tener problemas en utilizar cualquiera de estas clases o de estos interfaces. Entonces, veis que ya me deja usar el Action Designer. Me está dando un error de compilación porque, obviamente, todavía estoy implementando una interfaz, pero no le apodigo a sus métodos. Yo de aquí le puedo dejar a Eclipse que me ayude, control 1, añádeme los métodos no implementados. Y os decía que es de los más fáciles y de los más básicos porque solo hay un método. Veremos que hay otros escuchadores que tienen varios métodos. Pero acción es como, si hay una acción, ¿qué puedo hacer? Responder a la acción, ¿no? La acción se ha producido. Pues eso es lo que hago en este método. El interface ActionListener tiene solo un método que es ActionPerformed, que es que la acción ha ocurrido. Y lo que tengo que programar yo aquí es qué quiero que pase cuando la acción ocurre. Voy a, de momento, voy a sacar siempre una cosa consola para empezar a entender cómo funciona esto. Botón pulsado. Porque, bueno, cancelar, ¿no? Porque es el que quiero poner aquí. Y luego iremos cambiando un poquito este código. Y, entonces, ahora ya tengo la clase. Ahora ya le puedo decir a esta línea que es la que le he dejado a medias, ¿no? Añade al botón de cancelar el escuchador, el ActionListener, ¿cuál? Pues créame un objeto nuevo con esta clase porque tiene que ser un objeto que implemente ActionListener. Luego lo que hago es hacer un new de escuchador botón. O sea, crear un escuchador de botón nuevo. Podría hacer en dos pasos, ¿eh? Podría crearlo, meterle una variable y luego asignarlo aquí. Pero, como solo lo voy a usar para esto, pues directamente hago el new dentro del paréntesis. Entonces, crea un nuevo objeto que sea un escuchador de acción y asocia ese escuchador de acción al botón de cancelar. Eso es lo que estoy haciendo con esta sentencia, con la línea 67. Simplemente con esto vamos a ejecutar de nuevo nuestro código. Si doy al botón de cancelar, veis que ya está saliendo el mensaje en consola. Ya tengo una acción asociada a ese evento. ¿Cuándo se ha lanzado? Cuando el usuario ha decidido que quiera pulsar ese botón. Si lo pulsa 20 veces, la acción se lanzará 20 veces. Si no lo pulsa ninguna, la acción no se lanzará ninguna, ¿vale? Es un código cuyo flujo no depende ya de nosotros. Depende del evento, depende del usuario, depende de Swing cuando decida lanzarlo. Es lo que comentábamos antes. O sea, digamos que se desacopla, se divide, se separa nuestro main del código que se gestiona con los eventos. Y, de hecho, por decirlo así, cada evento tiene independencia. Porque cada evento va a tener su propio código. Y no va a saber si hay otros eventos o no hay otros eventos. O sea, no puedes decir, hago este evento y en medio de este evento programo este otro, porque no hay un en medio de. Cada evento es independiente. ¿Vale? Detecta un evento y lanza un código. Detecta otro evento y lanza otro código. Cuando hay varios, pues los pondrá en el orden que considero oportuno y te los irá lanzando en ese orden. Pero no hay relación entre los eventos en el sentido en el que no se incluye uno dentro del otro. Se lanzan de forma secuencial. Depende del tiempo en el que ocurran. Depende de cómo sueldo gestion. Con otros eventos de teclado o de ratón lo iremos viendo estos días. Entonces, antes de meterme con todos los tipos de eventos que hay, voy a meterme con la manera en el que el lenguaje Java solemos programar este código que os acabo de enseñar de eventos. Esta es, digamos, la primera manera, la más natural, porque es la que conocemos hasta ahora, ¿no? Que es, quiero implementar una ActionListener, pues me programo una clase que implementa ActionListener, esta clase que he hecho abajo, y creo un objeto de esa clase. Esto estaría muy bien, pero tiene dos pegas. Primera pega, vamos a tener que crear muchas, porque vamos a gestionar en cada ventana fácil 10, 15, 20, 50 eventos. Luego vamos a tener un montón de clases, y además, como os he dicho, esta clase normalmente se escribe en cada una en su fichero, ¿no? Luego vamos a tener 50 ficheros, que son cada una solo unas poquitas líneas de un gestor de evento. Pero vamos a tener que tener un montón de nombres de escuchador del botón cancelar, escuchador del botón aceptar, escuchador del botón cual. Eso es un problemilla. No es mucho problema, pero es un problemilla. Pero hay otro que es un poco más importante, y ese lo vamos a ver ahora. Imaginaos que en lugar de sacar el mensaje a consola, o además de sacar el mensaje a consola, ¿se acordáis que en la ventana tengo una línea de mensajes? Bueno, pues quiero sacar también el mensaje aquí. Quiero sacar el mensaje de que se ha pulsado el botón cancelar. Vamos a intentarlo. Ya tengo el evento programado, pues lo que tengo que hacer es ampliar ese código y decir, venga, va, saco el texto, se ha pulsado el botón cancelar, a la etiqueta, al jlabel, al label correspondiente. El label lo tengo aquí. Si miro en mis componentes, por aquí tengo unos cuantos labels, y hay uno que es el mensaje info, este, que es el que quiero que cambie el texto. Pues nada, solo tengo que ir ese label y cambiarlo, ya. Pero, ¿veis qué problema tengo? Punto set text, pulsado, cancelar. Y Eclipse, bueno, el compilador de Java, a través de Eclipse, me dice, no majo. ¿Por qué me dice no majo? Porque como hemos visto hasta ahora, cada clase tiene un espacio de nombres y un espacio de variables independiente. Y la clase con la cual estamos implementando el gestor de eventos, el escuchador, no tiene nada que ver con la clase de la ventana. Entonces, estoy queriendo acceder desde el escuchador a una variable que está en el constructor de la ventana. Imposible. Está en el mismo fichero, ¿eh? Pero veis que el espacio de nombres es distinto. Este espacio de nombres se acaba en el constructor. De hecho, además, ni siquiera en la clase, en el constructor. Porque es una variable local de este constructor. La primera cosa que tendré que hacer es decir, no, no, es que a esa variable la quiero acceder después. Y la quiero acceder desde fuera del constructor. El primer cambio que tendré que hacer es decir, espera, pues entonces me la defino como atributo. Y de hecho, una cosa que os comento y que os sugiero a partir de ahora es todos los componentes que tenemos que hacer en una ventana, pensemos, ¿a cuáles voy a tener que acceder después? Después de la construcción, me refiero. Bueno, normalmente eso va a ser a todos los activos. A los cuadros de texto, a los checkboxes, a los botones a menudo. Si quieres modificar los botones o que se oculten o que se han enable, como hemos hecho ahora. Bueno, pues normalmente todos esos componentes, en lugar de definirlos como variables locales del constructor, como estoy haciendo ahora, los vamos a definir como atributos. ¿Por qué? Porque si no, no voy a saber cómo acceder a él, que es lo que me está pasando aquí, ¿no? Pues el primer paso que voy a hacer es promover esa variable, este que tengo aquí abajo del jlabel, el mensaje info, atributo. ¿Cómo? Pues nada, tal cual, le quito aquí este jlabel, voy a copiarme el nombre para no confundirme, control c, ya no está declarada ahí y la declaro como atributo. Private jlabel, copio, o sea, pego el nombre que he copiado antes, ya es un atributo. ¿Acordaos del color, eh? Vamos a cambiar el color azul, el clip se me ayuda mucho con eso, el mensaje info ya no es una variable local de constructor, ahora es un atributo. Y esto me va a venir muy bien porque todas aquellas variables que representan a componentes que voy a tener que reutilizar después en otros métodos, en otros momentos de código, les dejo como atributos y así les tengo accesibles. Pero a pesar de esto que es un buen cambio y de hecho es deseable hacer esto con todas las, como os acabo de decir, con todos los componentes que necesito utilizar después, no solo en la construcción sino después, esto sigue sin funcionar. Porque sí, que es un atributo de la clase ventana, pero es de la clase ventana, no es un atributo de la clase escuchador botón. Entonces, tenemos un, este sí es un problema, ¿no? Os he dicho que hay un problema de que pueden salir muchas clases, pero es más importante este problema. En general, ¿qué va a pasar? Que los escuchadores, muchos, van a necesitar, para su código, acceso a las tripas, a la información interna de la ventana. Porque muchos escuchadores de objetos de la ventana van a necesitar acceder a esos o a otros objetos de la ventana. Si pulsas un botón, modificas un cuadro de texto. Si rellenas datos en un cuadro de texto, activas un botón. Entonces, son cosas de la ventana que tengo que manipular entre sí, ¿no? ¿Y qué pasa si este botón está activado y este está desactivado? O sea, en el código de gestión de eventos es muy necesario y muy habitual que vayamos a tener que utilizar unos u otros de los componentes que tengamos en la ventana. Entonces, como esto va a ser tan necesario, aunque podría arreglarlo, porque una cosa que podría hacer es añadir aquí un atributo que guarde este jlabel y actualizarlo desde la ventana. O sea, igual que aquí he hecho una de ActionListener, le podría hacer un set. Y le podría decir, oye, este escuchador ha tenido un set de su jlabel, de su atributo, y dile que es el mensaje info. Que guardes el mensaje info y entonces sí lo puedo utilizar en la clase. O sea, le puedo pasar la información al escuchador de qué componentes va a necesitar. Lo podría hacer así. Pero como lo voy a tener que hacer siempre, o sea, como voy a tener que hacer un montón de veces en cada gestor de eventos, vamos a aprovechar una característica que tiene Java que hasta ahora no habíamos necesitado y no habíamos visto, que son las clases internas. Esto es una clase externa. De hecho, voy a cambiar el nombre y le voy a llamar escuchador botón externo. Y es la primera manera, un poco deficiente o con un pequeño problema que todavía no hemos solucionado, de que no tiene acceso a los atributos de la clase ventana. Entonces, voy a poner aquí esto para que me compile. Voy a poner que esto sería un error. O sea, que no tengo acceso a este atributo. Y voy a copiarme esta clase. Fijaos que hacer una clase interna va a ser súper fácil, chicos y chicas. Hoy dentro de la clase, ojo, no dentro del constructor, dentro de la clase, estoy en la clase ventana y pego. Véis que esta clase me la he tabulado un poquito más, está dentro de la clase ventana. Esto no lo habíamos hecho hasta ahora. Solo habíamos hecho las clases todas al mismo nivel, todas generales y cada uno en su fichero. Bueno, pues se puede en Java hacer clases dentro de otras clases. Y a esto se le llama clases internas. ¿Qué gran ventaja vamos a tener gratis por el hecho de hacer que una clase sea interna? La clase interna tiene acceso a todos los atributos de la clase externa, de la clase dentro de la cual está. Entonces, esto que antes no nos compilaba, digamos que voy a quitar el comentario, ahora ya compila. ¿Por qué? Porque al ser una clase interna, la clase interna B tiene visión, tiene acceso, tiene ámbito de todos los atributos que tenga la clase dentro de la que está. No están en su clase, no es que el escuchador tenga un atributo L mensaje info, sino que el escuchador tiene acceso a los atributos de la clase ventana, del objeto de tipo ventana que lo ha creado. Entonces, cuando creamos desde aquí este objeto, en lugar de con una clase interna, con una clase externa, voy a poner aquí como que esto es la manera 1, clases externas, que es la menos habitual porque va a dar mucho trabajo. Entonces, es más habitual la manera 2, que es lo mismo. Adaptio Listener. Pero voy a llamar a esto escuchador botón interno. Voy a cambiar el nombre. No es que ir pegado, pero le voy a cambiar el nombre para diferenciar un poco más claramente lo que está pasando. Y desde que, o sea, en el momento en el que hago este new, como lo estoy haciendo desde la ventana, lo que hace ese new al hacerlo desde disk, desde la ventana, desde el jFrame, desde la clase de ventana login en la que está este constructor, este objeto que creo, este objeto de escuchar botón interno, tiene relación, en memoria se relaciona, tiene una referencia al objeto ventana desde el cual se creó. Por eso, este objeto tiene acceso no solo al mensaje info, sino a cualquier atributo que tenga un objeto de tipo ventana, el objeto de tipo ventana que lo ha creado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos relacionando la ventana con su escuchador y esto va a ser muy oportuno porque así todos los escuchadores van a poder acceder a atributos de la ventana y por tanto van a poder acceder a componentes de la ventana. Esto sí es una manera más habitual de funcionar. Esto se llama clases internas. Ya veis que sintácticamente hablando es súper fácil, simplemente es definir la clase dentro en lugar de fuera. Si queremos ver qué está pasando en el disco, cómo se está compilando esto, sabéis que cada clase genera un punto class, ¿no? Las clases internas cómo se generan. Bueno, pues se generan con una norma de nombres. No hace falta sabérsela porque en realidad podemos programar sin saber nada de esto, pero os lo enseño porque nosotros como somos informáticos o queremos ser informáticos de pro, pues nos interesan también las cosas como funcionan por dentro, ¿no? Y nos interesa saber Java cómo está compilando y cómo está luego ejecutando esto. Entonces, si voy a la, si voy al project properties, a la location, a la ruta en la que tengo en mi disco el proyecto en el que estoy. Subir a la ventana. Vale, esta es mi ventana de Windows, es el proyecto en el que estoy. Si entro en la, en la carpeta bin y entro pues toda la ruta de paquetes que estamos, ¿vale? Tema 5, ejemplos, login. Aquí fijaos que están mis ficheros compilados, los .class, entro en el bin y esto es esperable, hay un mainlogin que es de la clase mainlogin.java, hay un ventanalogin que es de la clase ventanalogin.java, hay un escuchador botón externo .class que es de esta clase, no esta, sino de la de abajo que hemos hecho antes que es digamos la clase natural la que conocíamos hasta ahora, pero fijaos que hay una cosa nueva que hasta ahora seguramente no habíamos visto que es este ventanalogin $ escuchador botón interno, esa es la manera en la que hace Java las clases internas, le pone el nombre de la clase externa, un $ y el nombre de la clase interna, como el $ no es un carácter que nosotros podamos utilizar en compilación, o sea no podemos llamar con $ a una clase, es una marca especial digamos que utiliza Java para saber, mira esta clase es interna, es la clase escuchador botón interno, interna de, está dentro de ventanalogin, eso significa este conjuro, esta mezcla de nombres que hace Java ahí, os lo cuento porque ahora vais a ver con el siguiente paso, la siguiente vuelta de tuerca que le vamos a dar, que va a tener, va a seguir esta misma pauta, ¿vale? entonces manera 2, clases internas, funciona bien, funciona con la ventaja de que podemos acceder a toda la información de la ventana desde los escuchadores y esto será muy útil con escuchadores, esto es un mecanismo de Java, esto no es una cosa de ventanas, lo de las clases internas, digo, lo podemos utilizar en cualquier momento, lo que pasa es que es muy cómodo para los escuchadores, por eso habitualmente cuando empiezas a programar escuchadores y eventos, enseguida empiezas a utilizar clases internas porque es muy cómodo, viene muy bien, voy a dar otra vuelta de tuerca, esto no nos evita el otro problema que decía antes que es que vamos a tener que crear muchas, vamos a tener que crear un montón de clases internas de escuchador de botón cancelar, escuchador de botón aceptar, escuchador del cuadro de texto, vamos a tener que crear decenas de clases cada una con su nombrecito y además curiosamente en muchos casos solo vamos a crear un objeto de cada clase porque es como mira, creemos un objeto de esta clase escuchadora que implementa Action Listener o de esta clase escuchadora que implementa Mouse Listener y solo vamos a crear un objeto de cada clase, es como una clase de usar y tirar, bueno pues en los casos en los que tengamos clases internas de usar y tirar hay una tercera manera de hacer esto que es la que se suele utilizar, también os cuento todo esto porque no solo os propongo que hagáis el código así como os voy a comentar ahora sino va a ser muy útil que lo conozcáis porque mucho código que veréis en el mundo mundial cuando busquéis cualquier ejemplo en Google en Stack Overflow o en cualquiera o le pidéis a cualquier amigo que os pase un código vais a ver que lo más habitual es esta tercera manera y se llaman clases internas anónimas entonces voy a comentar esto en lugar de hacerlo de la manera 1 y en lugar de hacerlo de la manera 2 vamos a hacerlo de la manera 3 comentario manera 3 clases internas anónimas no es muy diferente el concepto no es muy diferente pero la manera de programarlo y los líos en los que nos podemos meter si son bastante diferentes ahora os lo cuento ahora os lo cuento vale ¿cómo operamos? empiezo desde el principio botón al que quieres asociar al Action Listener hasta ahí es igual todo igual se añade un escuchador y la diferencia viene cuando quieres crear este escuchador en lugar de crear una clase aparte sea interna o sea externa darle un nombre e implementar Action Listener una clase interna anónima es una clase que creo solo en el momento en el que la necesito y no me va a valer para nada más por eso no tiene nombre porque no hace falta que le dé nombre lo que voy a hacer aquí en este punto en el que tengo el cursor voy a crear un objeto de una clase nueva que no voy a utilizar para nada más que para este objeto ¿vale? ese es el concepto de clase anónima y va a ser interna solo puede ser interna las casas anónimas siempre son internas ¿vale? entonces igual esta que tengo aquí abajo pero digamos que la voy a crear en línea la voy a crear allí dentro de los paréntesis pues para crearla dentro de los paréntesis necesito una sintaxis que hasta ahora no había visto que es una sintaxis nueva y que a lo mejor nos extraña un poco porque voy a hacer new voy a crear un objeto ¿de qué clase? no va a tener nombre luego no doy un nombre de clase lo que sí tengo que saber es esa clase o qué clase hereda o qué interfaz implementa una de dos si no sé esas dos cosas o una de esas dos cosas no puedo hacer una clase interna anónima ¿vale? es como tengo que saber mi clase interna anónima va a implementar esta interfaz o mi clase interna anónima va a heredar de esta clase una vez que lo sé y en este caso lo que quiero es implementar la interfaz action listener lo que pongo es pues el new y esto es lo raro no es el nombre de mi clase de la cual voy a crear un objeto es el nombre del interfaz que quiero implementar ¿veis la diferencia? voy a poner un nombre de interfaz y no es que quiera crear un objeto de esa interfaz porque no se pueden crear objetos sin interfaz voy a crear un objeto de una clase nueva sin nombre que implementa esa interfaz fijaos new action listener la sintaxis es igual en los paréntesis y luego una llave voy a hacerlo en varias líneas y cierro llave se me la ha cerrado esta sintaxis nueva es de clase interna anónima o sea que estoy haciendo aquí estoy creando un nuevo objeto de una clase sin nombre implementa action listener eso estoy haciendo como implementa action listener fijaos que me está dando una recompilación necesito dar código a action perform entonces action perform le dejo aquí sé que me complete y le doy código y el código puede dar el mismo lo que queréis voy a hacer solo en el mensaje el mensaje info set text pulsado cancelar me va a hacer lo mismo que la clase interna que tenía aquí con nombre lo que pasa que esta es una manera veis diferente y un poco más rápida un poco más cómoda y va a evitar ese problemilla que decíamos de que voy a tener un montón de clases con un montón de nombres no puedo evitar tener un montón de clases voy a tener que tener una clase por cada gestor de eventos una clase por cada escuchador que programe pero ya no voy a tener un montón de nombres porque no le doy nombre a esta clase simplemente creo al vuelo una clase que implementa una interfaz y que tiene un código y lo que hago es ese código digamos lo que decía antes la receta este código es lo que se va a ejecutar cuando se pulse el botón de cancelar ¿por qué cuando se pulse el botón de cancelar? porque lo asocio al botón de cancelar ¿y por qué cuando se pulse? porque el tipo de evento que estoy programando es un action listener cuando ese botón recibe una acción entonces se va a lanzar mi receta action perform se va a lanzar ese código ¿cuándo se va a hacer? cuando swing detecte que se ha producido un evento de acción sobre el botón de cancelar si no hay ninguno no pasará ninguna vez si se hace 10 veces pasará 10 veces ¿vale? y esto es lo que haremos más habitualmente para programar eventos en swing gestionar clases internas anónimas porque es muy cómodo como os digo también esto de las clases internas anónimas no es de swing es de Java y lo podemos utilizar para cualquier otro momento de Java y en cualquier otra situación de Java lo estamos viendo ahora porque es la primera necesidad importante que hemos tenido y porque es muy cómodo cuando estamos programando eventos cuando estamos programando sectores de eventos en swing no quiero acabar o sea siempre que comento lo que son clases internas anónimas es importante entender el cambio de sintaxis pero siempre me gusta comentar y me parece importante comentar dos alarmas ¿vale? primera alarma este código parece que está en esta secuencia y por tanto hay tendencia a pensar cuando haces esto las primeras veces bueno ¿cómo se va a ejecutar esto? panel inferior punto add botón olvidada y después el mensaje set info punto set text no el tiempo de ejecución de este código no tiene nada que ver con el tiempo de ejecución del constructor o del método que sea en el cual lo estoy haciendo ¿vale? estoy preparando código que se ejecutará después entonces el tiempo aunque parezca que está en secuencia claro como lo he metido dentro porque lo que he hecho raro aquí chicos es que nunca había podido meter un código de un método dentro de otro método los métodos siempre van separados independientes excepto cuando haces clases internas anónimas cuando haces clases internas anónimas estás metiendo un método nuevo o varios dentro de un método que está ejecutando código entonces erróneamente podemos pensar que ese método se ejecuta en secuencia no primera idea no se el tiempo de ejecución no es síncrono o sea no hay relación entre el momento en el que se ejecuta esto lo voy a poner como comentario para que no se os olvide ¿vale? no se ejecuta en el mismo tiempo ¿en qué tiempo se ejecuta? cuando Swing decida que se tenga que ejecutar o nunca o una vez o veinte pero desde luego no en el mismo tiempo en el que estoy ejecutando el código de constructor el código de constructor ejecutará esto ejecutará esto o sea porque crea un objeto y lo añade al botón cancelar y lo asocia al evento que Swing generará pero no va a ejecutar esto ¿entendido? o sea ese código no se ejecuta en este momento se deja para después es un código que se prepara que se encarga la receta que le dejamos al guarda de seguridad para que cuando llegue el botón y se pulse haga algo con él y si después el constructor hace más cosas seguiría aquí o sea aquí sigue el constructor haciendo cosas o sea esto no se ejecuta entre esto y esto simplemente no se ejecuta entonces primera advertencia el tiempo de ejecución es el mismo y segunda advertencia igual de importante el contexto de ejecución tampoco es el mismo ¿qué quiero decir con esto? aquí podemos tener tendencia a decir pues como estoy aquí utilizo una variable en las que está aquí pues no porque esas variables son del constructor cuando esto se ejecute el constructor está en el paz de Dios ¿vale? el constructor se habrá acabado hace un rato y sus variables ya no están ¿vale? entonces aquí no puedo utilizar variables el constructor pero sí que puedo utilizar atributos porque los atributos están siempre que el objeto permanezca en memoria y este objeto que es la ventana va a estar todo el rato en memoria hasta que se acabe el programa porque la ventana es la que Swing ahora le da vidilla y Swing hace cosas con ella entonces sí puedo utilizar atributos en este código pero no puedo utilizar variables que no sean atributos o sea voy a explicitarlo también no se ejecuta en el mismo contexto es decir no tiene las mismas variables y os lo digo para que lo sepáis ¿qué pasa? que Java tiene según ha ido evolucionando ha ido metiendo cositas y si dices oh Antonio me ha dicho que no se utilizan las variables del constructor pero se me ha olvidado quiero ver si es verdad y a lo mejor me está mintiendo y digo este el usuario que fijaos que está en gris ¿vale? el mensaje info está en azul el usuario está en gris luego no tengo que poder hacer aquí el usuario punto set text no sé qué pero me deja ¿por qué? porque aquí Java está haciendo un truco como los programadores se peleaban tanto con joder pero quiero acceder a la variable esta déjame que estoy aquí al lado ¿no? claro el contexto de ejecución es distinto porque como se va a ejecutar en distinto tiempo estas variables no estarán vivas cuando este código se ejecute bueno pero Java lo que sí dijo es decir venga va programadores vamos a ayudaros y es como a lo mejor necesitéis esta variable voy a haceros un truco y el truco que está haciendo Java para que esto funcione y te lo deje hacer es copio esta variable con el valor que tenga te la copio aquí como un atributo que tú no has definido pero yo te lo meto o sea es como si te estuviera metiendo aquí un atributo el usuario y cuando creas ese ese escuchador cuando creas este objeto de clase interna anónima Java te está copiando el valor que tenga la variable del constructor el usuario al atributo nuevo que te está creando que no te está diciendo que lo está creando pero lo está creando y por tanto tú sí lo puedes usar pero está haciendo este truco en el uso ¿sí? y diréis bueno pues si haces este truco me va bien lo puedo hacer sí lo puedes hacer pero es importante que sepáis lo que está pasando ¿vale? porque luego de repente pasa una cosa como esta que os voy a enseñar y esto ya no compila ¿por qué? porque este truco tiene trampa ¿vale? este truco es sí, sí, vale te dejo que utilices una variable del contexto en el que no vas a estar o sea te dejo te dejo que tengas un código que se va a ejecutar después en otro contexto que utilice variables del constructor del método en el cual te lo estás creando pero solo te lo puedo hacer si me garantizas que esa variable no cambia y entendéis esto ¿no? o sea si yo tengo una etiqueta por ejemplo la etiqueta de usuario y después dentro de un rato la voy a cambiar en algún momento por gestión de eventos por lo que sea si ha cambiado tengo un problema porque ¿qué label de usuario tengo? ¿el que tenía al principio o el que es ahora? claro Java me está haciendo una copia pero me hace una copia en el momento en el que lo crea esta copia que os he dicho que se hace se hace en el momento creación si alguien la ha cambiado por el camino ya no es la misma uff esto ya es peligroso entonces ¿qué hace Java? si no puede garantizar que esa variable no vaya a cambiar no te deja acceder a variables del contexto que no es el tuyo o sea solo te deja acceder cuando esa variable no va a cambiar implícitamente ¿qué está ocurriendo? que Java solo te deja hacer esta trampa este truco cuando esta variable voy a irme hasta hasta el usuario cuando esta variable j label el usuario es final final que significa que es constante que su valor no va a cambiar que lo vas a asignar solo una vez al principio y que ese valor no va a cambiar lo cual por otra parte es bastante probable bastante lógico en las variables que tienen que ver con componentes de ventana porque los componentes de ventana es como me creo una etiqueta aquí y la etiqueta es este objeto es esta referencia ¿para qué la voy a cambiar? que me puedo crear luego otra etiqueta pero otra etiqueta tendrá otra referencia y será otra variable luego es muy habitual que esto tenga sentido que tenga fine o sea igual anulo este que he hecho es bastante es como lo he provocado para que veáis como está funcionando pero realmente es raro que hagamos un anulo o sea es como ya tengo una etiqueta la he metido en esta variable para que la voy a cambiar pero solo si no cambia esto funciona de hecho aquí lo que no funciona es que cambies el valor anulo claro entonces Java lo que de hecho está haciendo cuando haces este truco está implícitamente aunque tú no lo pongas está declarando como finales como final como constantes todas aquellas variables que estés queriendo utilizar dentro del cuerpo de un evento de una clase interna ¿vale? entonces es importante que lo sepáis porque parece que es un código que es fácil de hacer y que funciona siempre que es como cojo las variables del constructor y las utilizo en los eventos pero está funcionando gracias a este truco y si esa variable no fuera final o sea si pudiera ser modificable entonces ya no funcionaría entonces mi recomendación es o que tengáis esto muy claro y lo tengáis en cuenta y que no os equivoquéis por ahí o sobre todo ahora al principio cuando no tengáis muy claro que estáis haciendo mi sugerencia es que todas las variables que vayáis a modificar dentro de los gestores de eventos las declaréis como atributos lo que hemos hecho antes con el mensaje info que las declaréis como atributos porque es una manera de saber seguro que esa variable va a existir y de no tener que andar pensando en cómo hace este truco Java por qué lo hace cuándo lo hace cómo copia el valor pues mira es como no accedes al usuario o si accedes lo declaras como atributo en lugar de declararlo como voy a poner algún comentario ¿vale? simplemente para cortar esta idea pero recomendación si hay que hacerlo como atributo mejor y si no sabernos cuál es el truco pero saber lo que está pasando con ese truco y saber cómo funciona para entender cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer ¿no? ok y esto es lo más importante que quería contaros en esta sesión de vídeo ya sabemos entonces que hay varias maneras la más habitual es esta y a partir de aquí mi propuesta es que estos días juguéis con los eventos ¿no? jugar con los eventos ¿qué significa? voy a haceros un par de juguetes cuadro de texto text field usuario ¿no? voy a jugar con los eventos ad un cuadro de texto ¿qué evento me puede interesar? voy a poner listeners la acción hay acción en cuadros de texto por eso dar a enter cuando estás en el cuadro de texto entonces podéis programar la acción si queréis ver cómo funciona pero voy a irme a uno distinto para que veáis dos o tres eventos distintos y podáis empezar a jugar con ellos y listeners a ver qué pasa si hay eventos de teclado que en un cuadro de texto tiene bastante sentido ¿no? porque puedes pulsar teclas mientras estás dentro entonces aquí me va a pedir un listener vamos a repasar cómo se hace una clase interna anónima un listener como esto es tan habitual eclipse tiene pues una receta tiene una plantilla y es muy cómoda de utilizar escribirá parcialmente el escuchador ¿vale? el interfaz control espacio si en lugar de completar que es lo que normalmente haríamos le dais a esta opción que tiene los dos paréntesis fijaos que lo pone eclipse de hecho anonymous inner type clase o tipo interno anónimo entonces si le dais aquí doble clic veis lo que ha hecho lo ha subido lo voy a bajar para aclarar lo que ha hecho o sea estaba aquí dentro y lo que ha hecho es crear método de este eclipse que es justo el esqueleto que necesito es un new de una clase interna anónima que implementa la interfaz key listener ¿qué estoy haciendo? estoy asociando un escuchador de teclado al cuadro de texto de usuario que es el cuadro de texto superior que tengo no sé si tengo por aquí abierta abierta que es este cuadro de texto entonces cada vez que haya un evento de texto en este cuadro de texto este será mi código y decís Juan Doni muy bien tengo un key listener pero ¿cómo funciona? ni idea por eso os he dicho jugar un poquito con ello y la manera de jugar es súper fácil es fijaos ¿qué me ha puesto aquí? tres métodos ¿por qué tres? pues porque el listener en Java es una interfaz que tiene tres métodos porque quien diseñó esto pensó hay tres cosas que pueden pasar con el teclado que una tecla se escriba que una tecla se suelte y que una tecla se pulse el orden no es ese porque es como no, no primero se pulsa luego se suelta y a lo mejor luego se escribe o primero se pulsa luego se escribe y luego se suelta como es lógico que no tengáis ni idea cómo va a ocurrir juguemos y juguemos es tan fácil como mira tenemos el esqueleto me borro todos los comentarios y simplemente me saco cosas a consola voy a intentar entender qué está haciendo voy a decir cuando hay un type cuando hay un release estoy poniendo un texto que es arbitrario que yo quiera simplemente es algún texto que yo luego voy a leer en consola y voy a intentar entender qué está haciendo el evento y voy a intentar comprender el evento desde la propia experiencia o sea voy a hacer ingeniería un poco no inversa pero ingeniería experimental o sea voy a ver qué pasa y voy a intentar entender cómo gestiona IvaSoon los eventos viendo los eventos que está lanzando y en qué orden los está lanzando entonces voy a sacar esos tres mensajitos para ver cuándo pasa cada uno de estos tres eventos y además no hemos hablado hasta ahora de ello pero en los métodos que te pone la cabecera del interfaz que estás implementando siempre veréis que hay un key event en el caso del action listener hay un action event en el caso del key listen hay un key event en el caso del most listen habrá un most event y así sucesivamente ¿esto qué es? esto es la información del evento a veces no la utilizaremos en el action listener este no la hemos utilizado podríamos utilizarla ¿vale? pero en algunos casos no será necesario pero en algunos otros será más necesario porque por ejemplo la tecla sé que se ha pulsado pero ¿qué tecla se ha pulsado? bueno pues eso es parte de la información que viene en este key event es un parámetro en el cual recibes información de ese evento entonces vamos a visualizarlo tal cual detrás del type voy a poner simplemente una concatenación aquí con el evento viendo que nos va a sacar un montón de cosas pero vamos a ver de ese montón de cosas que exploramos por aquí y ahora voy a volver a ejecutar voy a ampliar un poco la consola sé que un key release porque como estoy aquí jugando con el alt tab y tal probablemente sea mi propio alt tab lo que ha sacado aquí pero bueno empecemos desde la manipulación directa que ahora vamos a hacer con la ventana ya tengo ahí la consola cuando queréis borrar la consola aquí puedes hacer un borrado de consola hay un este botoncito te borra la consola y te empieza en blanco entonces vamos a ver qué pasa con esta ventana cuando voy haciendo algo con las teclas como estoy en el cuadro de usuario voy a hacer lo siguiente voy a pulsar una tecla para que veáis la diferencia una tecla que no tiene representación visual por ejemplo el shift vale en mayúsculas voy a pulsarlo todavía no lo suelto voy a pulsar una, dos y tres pulso veis el evento pressed se ha lanzado un evento de pulsación nada más porque todavía no he sueltado voy a soltarlo una, dos y tres release y no hay un type ¿por qué? porque el shift no se escribe o sea de hecho nunca pulsáis un shift un mayúsculas y aquí pasa nada voy a hacer lo mismo con una A pero lo voy a hacer rápido vale pulso y suelto plim veis que me ocurrió tres eventos y fijaos en el orden se ha pulsado la A se ha escrito la A y de hecho se ha escrito ahí está se quiere escribir se ha digamos convertido en un carácter escribible así como el shift no lo era la A sí lo es y se ha soltado la A ¿por qué sé que es la A? pues fijaos un poco en lo que he hecho que he sacado el evento aquí lo tenemos el evento fijaos que el código de la A es un código ASCII si vais a la tabla ASCII veis que la A minúscula tiene el código 65 y además tiene que echar A estos son atributos del evento pues imaginaos que quiero detectar cuando el usuario escribe dígitos porque quiero pues por ejemplo no permitir que escriba dígitos ¿cómo podría detectar cuando escribe dígitos? pues como tengo el código en este evento en E pues aquí por ejemplo en el type le puedo decir if e y aquí lo puedo coger con gets ¿vale? get key podría coger el code o podría coger el char depende de lo que quiera hacer a veces utilizo el code y a veces utilizo el get key char en este caso como quiero hacerlo con caracteres pues es más fácil el get key char porque los estoy escribiendo ¿no? entonces si el get key char es mayor o igual que el carácter 0 y el get key char es menor o igual que el carácter 1 9 perdón esto es un dígito voy a sacar un siso para ver si esto funciona vuelvo a ejecutar pulso una A y sale press type release pero no sale nada más pulso un 2 y es que sale press type es un dígito o sea justo cuando se ejecuta el type de hecho ha sacado este println después se ejecuta nuestro código y el carácter está entre 0 y 9 ambos inclusive luego es un dígito luego se ha saltado o sea aquí dentro de un evento he dicho que vamos a programar eventos ¿no? dentro de un evento podemos hacer cualquier cosa dejaba que conozcamos podemos coger una estructura de datos utilizarla hacer una búsqueda lo que sea ¿qué hago si hay un evento dentro del cuadro de texto del usuario? pues puedes buscar si ese usuario existe dentro de un mapa o sea aquí podemos programar cualquier cosa dejaba por ejemplo una alternativa como estoy haciendo aquí ¿vale? entonces mi propuesta para estos días que es que veáis este vídeo y que juguéis un poquito con los eventos ahora y veis que pasa y veis que jugar es tan fácil como simplemente elijas un componente le añades un evento te pones unos cuantos println y miras lo que pasa luego ya haremos algo intentaremos hacer algo útil con ellos esto el próximo día pero antes de hacer algo útil vamos a empezar a entender cómo funciona este tema otro ejemplo ya a partir de ahí acabo el vídeo y os dejo a vosotros el foco el foco es el el elemento que permite saber en qué componente estás escribiendo cuando escribes con el ratón porque no lo he comentado pero si queréis lo hago si escribo aquí en el password veis que no está pasando nada porque solo he programado el gestor de teclado el evento de teclado del usuario como no he programado el evento de teclado del password aquí no está pasando nada y cuando tú escribes una A cómo sabe Java cómo sabe cualquier sistema de ventanas dónde aparece la A porque este campo de password fijaos ahí que tiene una la barra vertical parpadeante eso es lo que se llama el foco la tecla como el teclado está es independiente de la pantalla así como el ratón se mueve por la pantalla y la propia posición del punto del ratón te dice sobre qué componente quieres actuar el teclado no tiene posición en pantalla es un componente físico que no se visualiza que no se localiza en pantalla entonces el truco que lo hemos utilizado mil veces pero a lo mejor no lo hemos reflexionado es que en informática se dedujo se decidió que era importante que sólo uno de los componentes de cada ventana recibiera el input de teclado y ese componente se marca visualmente con esto que es el foco el focus ¿vale? y el foco lo puedo cambiar puedo ir con tab cambiando el foco de hecho veréis que si hacéis un tab hace un ciclo por todos los componentes que son focusable que son receptores de foco de tu ventana algunos por defecto no son focusable como por ejemplo los jlabel fijaros que no está yendo un jlabel los cuadros de texto son focusable los checkboxes son fijaos que hay un pequeño recuadro que me está saliendo en el checkbox eso es que tiene el foco de teclado de hecho si estás con el foco de teclado seleccionado y das espacio veis que también hace la acción los componentes activos muchos son activos tanto por ratón como por teclado aunque a veces no utilicemos el teclado si ahora hago otro tab el que se me marca es el botón de cancelar ¿por qué no ayuda al botón de aceptar? porque está disenabled como está desactivado no se selecciona el foco solo rota por los componentes activos es lo que está pasando cancelar ahora está activo de hecho si era de espacio se pulsa el botón de cancelar ¿veis como ha salido aquí el mensajito el botón de cancelar? este mensajito sale tanto si pulsas con el ratón como si pulsas con el teclado cuando el foco esté seleccionando a ese botón el tab se mueve entre entre cuadros entre componentes seleccionables entre componentes que receptores de foco y además con el ratón yo como sabéis si haces clic puedes irte a componentes receptores de foco bueno pues eso también genera un evento que se puede programar es el focus listener es como pruebo el focus listener elijo el componente que quiera por ejemplo el mismo cuadro de texto de usuario tf usuario ad de nuevo igual que antes listener le saca a todos y digo ah mira quiero probar este focus listener y hago el mismo proceso new focus listener le dejo a Eclipse que me ayude le elijo el anonymous inner type y me genera claro con cada escuchador su lista de acciones su lista de métodos cada interfaz cada listener tiene una lista de métodos distinta fijaos que el focus tiene estos dos focus lost y focus gained solo con los nombres se debería más o menos entender lo que van a hacer ¿vale? he perdido el foco he ganado el foco focus lost focus gained pero para entenderlo mejor pues os ponéis lo exploráis ponéis un siso el host si queréis podéis poner el evento y aquí otro siso println la consola esto insisto no vale para nada bueno no vale para nada útil desde el punto de vista de la aplicación vale para algo útil desde el punto de vista del aprendizaje ¿no? vamos a entender los eventos y vamos a jugar con los eventos vamos a ver cómo funcionan ¿no? entonces aquí si empiezo a hacer tap veré que bueno de hecho ha pasado fijaos que hay un gained porque hay un gained porque de saque la ventana ha recibido el foco y en particular ha recibido el foco el primer componente que lo recibe que coincide que es el que hemos programado que es el cuadro de texto del usuario y como lo ha recibido se ha lanzado un gain o sea fijaos que antes de que yo haga nada se ha lanzado un evento gain si ahora hago tap se lanza un evento lost ha perdido el foco si sigo haciendo tap si vuelvo vuelvo a hacer un evento gain entonces por ejemplo validación de campos imaginaos que yo quiera aquí meter un usuario quiero validar cuando salga del campo que el usuario es correcto porque está en una tabla de usuarios en un mapa de usuarios o lo que quiera pues muchas veces probaré el evento de foco diré cuando el foco se pierde compruébame que ese usuario existe si no existe saca un mensaje de error y hasta recupera el foco y vuelvo a ponérselo ahí seleccionando para que el usuario se dé cuenta de que ha metido mal el nombre de usuario ¿no? es un icon ¿sí? si queréis también podéis intentar hacer algo o sea podéis plantearos como el reto de decir si podría hacer que se que se limite el nombre de usuario a 10 caracteres podría hacer que solo se metan letras o dígitos podría hacer que se busque en una tabla y si es correcto salga un mensaje y si no es correcto salga otro pero sobre todo lo que quiero estos días ya haremos algo útil lo que quiero es que es que juguéis con esto de los eventos ¿vale? que vayáis entendiendo cómo funciona y para eso podéis probar pues con estos 3 que hemos visto el action listener el focus listener el e-listener mi sugerencia es que probéis también con el mouse listener que se utilizará mucho con el mouse el mouse motion listener el movimiento de ratón y también con el window listener el escuchador de ventana que son yo creo que los 6 eventos que más se utilizan quizás también el component listener lo mandaré luego por Alu y con esto pues nos vemos en la siguiente clase gracias chicas chicos buenos días buenas noches o lo que sea para vosotros nos vemos en la próxima clase o en el próximo vídeo